Estamos de regreso a los espectáculos, sabes que nadie aquí ensale el sol. Joana Vega Viestro. Gustavo Adolfo. Tenemos mucha información, vámonos con María José, porque ya sabemos que le está yendo muy bien, no nada más con su carrera musical, sino también con su participación en Jesucristo Superestrella. Ofreció una firma de autógrafos y nos dice si ella es de las que se limpia los besos de los fans, como hemos visto muchos. ¿Tú? Yo no. Si bien algunos especialistas aseguran que este es el año de María José, la cantante interrumpió su firma de autógrafos para platicarnos lo emocionada que se siente por reunirse con sus fans. Definitivamente a la gente le gusta mucho estar en conexión con su artista, tenerlo de cerca, tener una foto. Sobre todo la foto es como lo que más les gusta, ¿no? Y tal vez no tanto la firma, pero la firma personalizada. Pero, ¿será que la josa tiene la mala costumbre que han tenido otros famosos de limpiarse los besos de sus propios fans? No, para nada. Yo creo que, mira, todos besamos a todo mundo y créeme que mi hija me ha embarrado cosas peores. Todos tenemos la misma baba, los mismos bichos, los mismos virus. Todos nos subimos al Metrobús al mismo tiempo. La cantante evitó hablar de José José, pero sí lo hizo de Enrique Guzmán. Bueno, pues ya cosas familiares del señor. Le mandamos muchos besos y mucha energía a todos los cantantes hermosos de este país que nos ha dado. Y yo, este, mientras estoy gozando a Enrique Guzmán, que lo tengo en la obra. Y, este, hay que disfrutar a todos los que tenemos con salud, a todos los que tenemos en los escenarios y apoyarlos. Apoyarlos entre todos, ustedes, nosotros y todos los compañeros. La cantante al final nos contó las dificultades que ha tenido que enfrentar y cómo es que está decidiendo su carrera. Creo que ha sido un año muy padre, definitivamente en una época en donde vender boletos cuesta mucho trabajo, este, en donde llenar un auditorio nacional también cuesta mucho trabajo. Voy a estar literal, este, en las dos fases, en María y María José. Yo soy María de Jesús Candedo. Disfruta. Estás en Sal el Sol. Fíjate que esta obra de Jesucristo Superestrella con valor a currículum, qué valiosa e importante es. Además de que la gente que va queda gratamente sorprendida. Creo que corren un peligro. Hemos dicho que está tan, tan, tan buena que la gente cuando llegue, a lo mejor va a esperar algo más. La obra es excelente. Sí, de hecho, aquí lo hemos comentado. Erick Rubín está espectacular. Calimba con un musical que tiene maravilloso. María José también. A pesar de que también la criticaron que le faltaba como este rollo histriónico, que ella estaba como más en concierto, pero canta maravilloso María José. Y qué bueno que ya no salimos. Jair, Jair. Jair también. Jair, muy bien. Oye, por cierto, este sábado, en el minuto que cambió mi destino, Jair. Bien. Va a estar impresionante. Ya me imagino. Está bien padre. Ay, ya me imagino lo que habrá dicho. ¿Tú te limpias los besos de los fans? Fíjate que no me dan besos. Ah, muy bien. Pues no. ¿Pero tú no? Yo no. O sea, si ya le crejó a usted, ¿eh? No, pues es que, ¿por qué? La verdad es que, bueno, si te saludan, ¿ok? Y hay unos que sí te ponen la boquita aquí y dices, bueno, pues ahí está. ¿Qué tal lengüetazo? No, tampoco. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.